Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial voy a explicarles cómo obtener su UID de OKX. Recuerden que pueden unirse a través de nuestro enlace que está en la descripción de este video y podrán también optar por un bono de trading en comisiones de 10.000 dólares y al mismo tiempo recibir regalos desde la plataforma. Una vez hayan creado su perfil en OKX van a dirigirse a la parte superior izquierda de la plataforma en la aplicación y le van a dar clic. Luego de haber dado clic van a seleccionar el menú de perfil y de configuraciones. Luego de haber dado clic vamos a poder conseguir dentro de la barra de opciones nuestro nombre de usuario y nuestro código UID. o nuestro número de identificación de la plataforma. Esto nos servirá para hacer transacciones internas, como enviar dinero, distintos tokens, desde cualquier lado del mundo entre usuarios de OKX. Si tienes algún comentario déjalo abajo. Gracias.